Lo hermoso que es contar con un hombre que te apoye. Cuando él llega a mi vida, el amor se empieza a dar un poco accidentalmente. De que nada empieza siendo un romance, sino todo lo contrario, él viene a aportar. Es un tema que hemos tocado muy, la verdad, muy serio. O sea, lo hemos tocado muy, yo creo, con mucho respeto que se debe. Y ahí es una historia muy linda, la verdad. Hay una historia llena de corazón. William Levy y Samadhi Sendejas reviven los rumores de un romance al demostrar su química. Los protagonistas de la nueva telenovela vuelve a mí no dejan de causar revuelo por su supuesto romance fuera. De las cámaras. William y Samadhi han hablado de su conexión en pantalla y han dejado entrever que hay algo más que una simple amistad. Entre ellos, en una reciente entrevista, Levy confesó que se siente muy a gusto trabajando con Sendejas y que admira su talento y su belleza. Es una mujer increíble, muy profesional y muy guapa. Tenemos una química muy especial que se nota en la pantalla, dijo el galán cubano.